hola y tal bienvenidos a un vídeo más del canal el ayuntamiento de barcelona vuelve a atacar al motorista directamente sin vaselinas sin escrúpulos así para una campaña de publicidad que hemos pagado entre todos los barceloneses donde se dice que elijas el transporte público frente a la moto porque es más integrado cómodo y sostenible yo no sé quién ha hecho esa campaña pero es una vergüenza o sea vamos a analizar cada uno de estos tres argumentos que da el ayuntamiento de barcelona en contra de la moto y en favor del transporte público y veamos si realmente tiene razón que ya digo no la tiene no bien es por donde lo mires pero bueno analicemos lo el primero de los argumentos que utiliza el ayuntamiento de barcelona es que el transporte público es más integrado que es integrado integración social ir en un autobús rodeado de gente extraña que no conoces y que a veces te gusta y otras veces te da un asco terrible y sólo estás deseando en que se bajen para seguir todo solo dentro del autobús sin que te moleste nadie integración es intentar mirar a cualquier parte para no cruzarte la vista con gente extraña y desconocida o estamos hablando de integración porque el autobús me lleva a cualquier parte de la ciudad cosa que en moto voy a cualquier parte de la ciudad sin tener que hacer paradas sin tener que compartir espacio con gente desconocida y que tampoco tengo ganas de conocer y además voy de puerta a puerta del tirón y me da igual hay zonas donde los autobuses llegan con dificultad yo en mi moto chándal llego a cualquier parte por complicada que sea el segundo de los argumentos es que el transporte público es cómodo o ya que lo estamos comparando con la moto más cómodo que ir en moto comodidad a las 8 de la mañana cuando tú vas en el autobús que no te puedes mover agarraba un perchero en el metro tres cuartos de lo mismo vas así bastante apretujado qué piensas o sea así ahora mismo el metro se estrella yo no me voy a mover porque estamos todos así apretados que hubo una vez cuando yo cogía claros que me diría es bueno es que tú vas en moto no tienes ni idea de transporte público amigos yo he cogido muchos años el transporte público yo empecé a moverme por barcelona por mi cuenta con 12 años y el primer scooter me lo compré con 19 todos esos años iba 19 20 o 20 o 21 iba en metro autobús ferrocarriles regionales me movía única y exclusivamente en transporte público porque era más pobre que una rata y lo de los taxis no los podía vamos ni oler los veía pasar y ya está luego decidí comprarme una scooter fui muy feliz con el scooter hasta que me lo virlaron cosa que también es normal en barcelona y luego ya me compré la moto grande pero para depende de qué tipo de movilidad la moto grande también es un poco coñazo con lo cual he utilizado el transporte público hasta que me compré la moto chándal en 2000 creo que 19 o sea que de transporte público de barcelona sí y aquí en horas punta no te puedes ni menear y tienes el sobaco de alguien que nos ha duchado en tres días la otra que se ha perfumado con 7 kilos de perfume y que parece o sea es que te te marea de tanto dolor a perfume eso es cómodo no no es cómodo ir de pie durante 20 minutos que no te puedes mover no es cómodo ahora bien hay que reconocer que cuando la climatología es adversa si podría jugar en favor de el transporte público porque ir en moto lloviendo con frío con viento o a 43 grados es poco cómodo la verdad y en un autobús fuera de las horas puntas pues va sentado fresquito tranquilo bueno fresquitos que corren los pingüinos en los autobuses en verano pero es igual vas más cómodo en depende de qué momentos cuando la climatología es muy adversa o muy dura en transporte público que en moto en general no necesariamente en scooter sino moto general pero si ponemos una balanza de los momentos duros del año y la comodidad permanente de ir en moto sigue ganando la moto el ayuntamiento de barcelona también esgrime el argumento de ser más sostenible el autobús frente a la moto y oye yo me voy a referir a los scooters o a las motos de 125 porque la imagen de la public es un scooter 125 no es una moto de gran cilindrada de 15 años de carburación sino un scooter para mí la sostenibilidad se mide en acorde de costes costes de tiempo costes de combustible y costes de contaminación teniendo en cuenta que vivimos en un planeta que nos lo estamos fundiendo a base de contaminación el coste que tiene contaminar es muy alto vamos a comparar el coste del autobús versus el coste de moverte con una moto 125 complica me lo todo lo que quieras simplifica menos todo lo que quieras siempre vas a ir más rápido con un scooter o una moto 125 de tamaño compacto que en un autobús hay autobuses al menos en la ciudad de barcelona que van totalmente en línea recta por ejemplo bueno es que barcelona es básicamente una cuadrícula bueno luego hay barrios que no pero la parte del eixample a la parte del centro es cuadriculada con lo cual la circulación salvo las modificaciones que está haciendo la amiga colado es muy sencilla que vas en línea recta para dónde vas para la calle no sé qué bueno pues tres para allá cinco para arriba y ya está bueno pues hay autobuses que se han creado para que hagan simplemente esas líneas rectas la diagonal o la gran vía y se cruza de punta a punta la gran vía eso es como muy rápido pero los autobuses todos absolutamente todos hacen paradas no te van a llevar a tu punto de destino directamente sino que van a ir parando cada calle y media o cada dos calles para dejar que baje la gente y que suba gente nueva con lo cual tú tienes que irte hasta la parada de autobús que puede que la tengas justo enfrente de donde estás y si no pues tendrás que caminar no sé 10 minutos y luego contando que el autobús ya esté cuando tú llegues va a ir haciendo sus paradas y llegarás a tu destino o cerca de tu destino y tendrás que andar raro es que tú tengas la parada de autobús justo delante de donde estás que cuando salgas el autobús desesperando llegues a tu destino y el lugar de allí donde vayas también tenga la parada justamente delante es raro podría ser así como tiene paradas y tú con el scooter va directo no hay comparación para hacer este vídeo y analizar sobre todo la parte de los costes he utilizado uno de los trayectos que hago más habitualmente con la moto chándal que es desde la oficina hasta la dirección general de tráfico porque siempre estoy llevando cambios de nombre para arriba abajo etcétera etcétera de los que hacemos en la gestoría vale entonces ahí he comparado ese trayecto para pesar con lo que tardo yo con la moto chándal y además es que es un trayecto que ya había hecho alguna vez en autobús y perdía media puta mañana con el trayecto bueno pues es un autobús que va totalmente en línea recta no tiene tráfico tiene un carril exclusivamente para el autobús simplemente tiene por los semáforos y las paradas ese trayecto tarda tardó 10 minutos en llegar a la parada supongamos que el autobús cuando yo llego a la parada está esperándome con la puerta abierta tarda 30 minutos en hacer el recorrido y luego tengo que andar calle y media que tampoco es tanto para llegar a la dirección general de tráfico si sólo cuento los 10 minutos de andar al principio más los 30 minutos de ir son 40 con 5 minutos de hacer la calle media 45 minutos si me tengo que esperar a los 10 minutos que pasa un autobús a otro son 55 minutos con la moto chándal que la tengo abarcada en la puerta de la oficina tardó 20 minutos en estar subiendo por las escaleras de la dgt 20 minutos frente a 45 55 minutos no hay color si ese trayecto lo tengo que hacer dos veces apaga y vámonos da igual el trayecto que cojas te coges el google maps y te miras cuánto tardas en coche cuánto tardas en transporte público y le divide le restas a lo que tardas en coche no sé no te diría la mitad pero casi 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 puedes hacer el recorrido en la mitad de tiempo con un scooter que con un coche porque sorteas el tráfico se va mucho más rápido no fastidies cuando los coches están parados te metes entre medias que para eso está permitido coste de combustible en este caso lo que he hecho es comparar el coste de combustible real que gasto haciendo este mismo trayecto de la oficina a la dgt y volver con lo que cuesta el viaje dentro del autobús porque claro tú no pagas el combustible pero sí que pagas un ticket de viaje al menos en barcelona hay muchas opciones de tickets de viaje está el viaje sencillo que te cubre pues en los viajes que puedas hacer en un periodo de tiempo de creo que son 75 minutos y con un límite luego tienes el té casual el té mes el té family y el té no sé qué y el té no sé cuántos yo he elegido el que sería el más económico obviamente dependerá del caso de cada uno del número de viajes que haga etcétera para que elija uno u otro pero más o menos los números salen como más beneficiosos para el transporte público si elijo el casual que son 10 viajes que tú puedes gastar como quieras cuesta 11 con 35 y cualquier otro viaje que hagas dentro de una franja de 75 minutos es gratuito es decir tú te puedes mover dentro de los autobuses siempre que no superes esos 75 minutos ten en cuenta que para ir desde la oficina a la dgt ya me he gastado 55 minutos supongamos que subo y bajo a la velocidad del rayo y el siguiente autobús también lo cojo de manera gratuita contabilizó el coste de combustible de ir y volver con el coste de un solo viaje de este té 10 de ir y volver ese bonobús vale 11 con 35 quiere decir que si son 10 viajes cada viaje nos vale 14 euros vale desde mi oficina hasta la dirección general de tráfico hay 52 kilómetros como en el bonobús voy a utilizar un billete para ir y volver en la moto chándal voy a calcular el coste de la ida y de la vuelta si son 5,2 son 10,4 kilómetros que consumen 125 el scooter 125 que actualmente menos consume es el pcx con un consumo declarado por onda de 2,1 litros a los 100 lo multiplicado por 2 porque como el mío no va a consumir eso ni de coña y la gran mayoría consumen un poco más hago la media entre los nuevos y los viejos 4,2 si consideramos un consumo de 4,2 a los 100 10,4 por 4,2 litros por cada 100 kilómetros nos da 0,44 litros de consumo por cada trayecto de ida y vuelta si el precio de la gasolina 95 que es la que le vamos a poner a los scooters porque nadie en su sano juicio le va a poner a un 125 gasolina 98 octanos es de media 1,7 nos da que ir y volver a tráfico esos 10,4 kilómetros son 0,75 euros de coste el billete nos ha costado 1,14 el coste de la gasolina de un scooter que consuma el doble de lo que consume el scooter más económico en consumo es de 0,75 bueno pues venga nos vamos al último de los argumentos que da el ayuntamiento de barcelona la contaminación este debería ser aplastante o sea nos tendría que triturar pues para analizar este argumento me he ido directamente a fuentes oficiales o sea no me lo he inventado yo me he ido a la dgt a su página web ojo es que vais a flipar déjame en los comentarios si ya lo sabes y si no pues yo te lo cuento que me hace mucha ilusión el autobús contamina de media porque han hecho un cálculo de los autobuses que rondan por españa 750 gramos de co2 por cada kilómetro recorrido pero como adentro va gente han calculado que la contaminación por cada pasajero que va dentro del autobús ron escúchame que esto es importante son 107 gramos por pasajero y kilómetro recorrido esto lo dice en una publicación de la dgt y en otra totalmente distinta obviamente esto no lo iban a poner junto a la misma publicación y cuando lo han hecho separado pues nos han dado cuenta dicen que un scooter 125 contamina de media 56 gramos de co2 por kilómetro recorrido 107 es el autobús por pasajero 56 por scooter teniendo en cuenta que en un scooter pueden ir dos personas pero bueno como normalmente los scooters nos los compramos ya para desplazarnos nosotros en la ciudad de una manera rápida y cómoda normalmente vamos solos es poco frecuente ver scooters con dos personas pero podría ser con lo cual ya no serían 56 y sería menos el caso es que las propias fuentes oficiales del estado están diciendo que se contamina menos con un scooter de lo que contamina con un puñadero autobús y me vais a decir bueno pero es que hay autobuses eléctricos vale yo no estoy comparando un scooter eléctrico con un autobús eléctrico podría hacerlo podríamos valorar que cuesta fabricar las baterías de un de un autobús eléctrico porque se hacen con litio cuántos kilos de litio necesito para fabricar esas baterías o qué pasará luego de la vida útil de esas baterías cuánto van a contaminar frente a lo que contaminan las baterías de un scooter cuántos kilómetros pueden hacer las baterías de un autobús cuántos kilómetros hacen las de un scooter porque energía utilizó para recargar cada uno de los dos no sé también lo podríamos comparar o hay autobuses de gas claro motos de gas no pero bueno lo podríamos analizar quizás gas eléctricos o sea yo me apuesto lo que quieras a que analices lo que analices sigue siendo más barato ir en scooter más barato en todos los costes sabidos y por haber de tiempo de contaminación de combustibles de todo me da igual siempre gana el scooter y me jode literalmente porque han hecho esta campaña en contra de la moto vistiéndolo de sostenibilidad integración comodidad cuando son argumentos de 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 mierda o sea son argumentos búscate otra cosa búscate otra cosa pero no me digas que es más integrado porque vas a conocer gente que coño de quiero conocer yo gente en un autobús para que quiero conocer gente si la mitad me molestan cómodo 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 ir así como una anchoa a las ocho de la mañana que no te puedes ni menear que tienes que empujar para entrar y que te tocan el culo no sabes me está tocando el culo no están tocando el culo eso no es cómodo ni es nada prefiero mil veces en un trayecto de 20 minutos joderme de frío que ir metida con un anchoa en un autobús o tener que caminar 10 minutos cargada como una mula con carpetas no ya está esto es lo que os quería contar ya me he desfogado me siento como mucho más relajada déjame en los comentarios vas en transporte público a veces qué opinas te gusta crees que es guay que es la mejor opción que hay te mueves en scooter te mueves en 125 te mueves no sé con una 1250 por ciudad que estoy tan barato no es pero bueno dime cosas sabías los datos que te ha aportado no lo sabías te sorprendes que cuesta el bonobús en tu ciudad no sé cuéntame cosas déjamelo en los comentarios y espero que te haya gustado este vídeo no se tenía ganas de compartir esto porque me da mucha rabia que el ayuntamiento no se esté permanentemente poniendo como los malos de la película cuando somos un vehículo que aligera el tráfico que contamina menos qué qué es bueno para las ciudades moverse en scooters siempre y cuando mantengamos las normas de circulación y no vayamos haciendo el cabra que también hay alguno que no veas pero a nivel de sostenibilidad para la convivencia en las ciudades el scooter es uno de los elementos más sostenibles en lo mires por donde lo mires y me fastidia mucho que siempre seamos la peste los que los delincuentes y los que lo hacemos todo mal hay una cosa que nos he comentado antes es el tema de los aparcamientos porque muchas veces dicen bueno pero es que las scooters abarcáis donde os da la gana es que no se puedan dar por las aderas porque están llenas de scooters el ayuntamiento de barcelona ha ido paulatinamente poniendo más aparcamientos para motos no lo hace porque quiera favorecernos lo hace porque cuando tenga los suficientes los va a pintar de azul o de verde y nos va a hacer pagar por aparcar ahora no lo puede hacer por qué pues porque yo he sacado los datos de aparcamientos y de motos que hay en la ciudad de barcelona y en realidad sólo pueden aparcar bien el 17% de las motos en 2021 teníamos una red de aparcamientos en la calle de con los últimos que había hecho de 82.600 aparcamientos de motos el parque móvil de motos de 2022 es de 510 mil motos sólo en la ciudad de barcelona 510 mil supongamos que de 2021 que tengo los datos de aparcamiento a 2022 no se ha hecho unos cuantos más 90 mil pues si son 510 mil motos frente a 90 mil aparcamientos es un 17% si nos prohíben aparcar en las aceras que hacemos con las motos nos la metemos por el intestino para arriba obviamente nos tienen que poner más aparcamientos y si en vez de 510 mil motos cogiésemos un día y dijésemos si contaminación quieres pues voy a dejar la moto en casa me voy a salir con el coche a ver qué pasa 500 mil coches de golpe en la ciudad no nos podríamos mover y la nube se solidificaría la nube de tóxica está de humo que tenemos encima de barcelona se haría como una cúpula para siempre y ya no veríamos nunca más la luz del sol el señor ha colado piense usted un poquito con la cabeza cuando hace las campañas de publicidad porque digo yo que alguien las ha validado alguien se lo habrá mirado alguien habrá dicho a pues si esto me parece bien porque tiene su evidencia sus datos contrastados pues datos contrastados un cuerno no habéis contrastado nada es una cacarruta de publicidad o sea no sé esta publicidad nos habrá costado un dinero porque encima lo hagamos entre todos es que esto es lo que más me jode ya hemos pagado no sé ya buscaré os lo dejaré por ahí si lo encuentro que nos ha costado esta mierda de campaña de publicidad dicho todo esto voy a dejar de enfurruñarme porque me quita años de vida me envejece y ya soy una señora entrada en años como para que encima me enfade de esta manera déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo dale al like a la campanita de las notificaciones y suscríbete al canal cada vez somos más pero quiero que seamos más para que os enteréis de lo que voy subiendo subo vídeo todos los domingos a las 7 y algunos miércoles y algunos contenidos adicionales que también voy haciendo en otras redes sociales espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo